Checando el celular, rara, pa, 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 mira que le caigo el track, hey yo Vengo rapeando, no fallo, oiga señorita, neta que la miro Neta, neta, neta que la mi, mi, miro Y le tengo que decir lo que esta mente piensa Que se mira adivina, cojo con esa trenza que tiene en la cabeza, yeah La rima ya viene de aquella, es atento Tengo el talento, el K, camarada mandándome mensajes de texto en esto, hey yo Toda la rima que tengo, en breve yo la viento como la rima ya sale así Mira como este rapero, en breve ya le caigo el freak, ves Como que en breve tengo la prosa, la señorita que me da la espalda Tiene el estilo con la blusa ya llena de rosas blancas Hey la rima que te tengo, en breve ya se saca mal La rima la vengo a dar, la muchacha que viene con el abrigo negro no me quiere ni mirar La rima viene full, la más bonita de la mesa es la que viene de azul Uy, let's go, man, toda la rima la vengo a dar Ese morro en la playera tiene a Batman, tiene a Superman y también al Flash Yeah, yeah, este rap yo lo vengo a dar El K, camarada con la cámara del celular Como de que no, si le gusta mi flow, hey oh, oh Vengo rapeando siempre con pasión Toda la rima que tengo, en breve yo la saco Yo ya vengo rapeando, en breve yo destaco Toda la rima que tengo, en breve yo la saco La dama que tienes al lado pensando a qué hora se calla que este naco Grábala, grábala, porque tiene la cara de quiere que me vaya pero ya Ay, 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 toda la rima la vengo a dar Como que no, yo ya vengo cantando Usted parece rapera con esa gorra de lado Mira como el camarada con la cámara me está grabando La música que tengo le está gustando Oh, yeah, yeah Creo que les ha gustado el caso Ay, ay, ay Gracias.